Yo tengo un presentimiento Ay, 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 me acuerdo de tal islam Que un día tenía cien pesos y al otro día estaba pelado Digo así porque la vida sí que es un tormento Digo así porque es que hay que vivir el momento No hay un momento feliz Yo tengo el presentimiento que ya todo se acabó Yo tengo el presentimiento que ya todo se acabó Yo tengo el presentimiento que ya todo se acabó Yo tengo este sentimiento que ya todo se acaba Yo tengo este sentimiento que ya todo se acaba 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 Goza la vida Goza la vida como hago yo Goza la vida Goza la vida como hago yo 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 Yo tengo este sentimiento que ya todo se acaba Yo tengo este sentimiento que ya todo se acaba Que ya todo se acaba Yo tengo este sentimiento que ya todo se acaba